Estas son las últimas cañas, los últimos cafés, los últimos aperitivos que podremos tomarnos en la hostelería Ourenzana, porque esta noche a las 12 cierran sus puertas confiando en poder abrir en el mes de diciembre. Eso sí, las condiciones están por determinar. Así que en las terrazas hoy más movimiento del habitual. Había que despedirse de esa parte de vida social con la que tanto disfrutamos. Y en el ambiente, enfado y resignación. A Es una cadena, es una cadena. A mí pareceme fatal, fatal, porque si cerran que cerren todo que no poden hacer e deixar os comercios. A mí pareceme más riesgo entrar nunha tienda que non estar aquí. Pareceme más riesgo de contagio. Pero bueno, eu desde logo estou en contra totalmente. Yo creo que con un mes que hagan esto, yo creo que no van a arreglar gran cosa, porque a ver, la gente que se supone que los contagios que están pasando, que mucho dicen que es en reuniones de casas, pues eso se va a seguir haciendo. Y la gente joven no va, porque cierren los bares, sabes, no vas a dejar de hacer. Sobre todo yo creo que la gente joven lo va a seguir haciendo. La situación es como es, pero a ver, todo el mundo tiene que vivir, esto es una cadena. Y yo, a ver, mi marido tiene un negocio y todo repercute. O sea, la gente si no sale a tomar nada, en esta ciudad tampoco hay mucho que hacer, entonces si no sales a tomar nada, pues no vas a la peluquería, no compras, no lavas el coche, no haces nada. O sea, es una cadena que para mí es una ruina para todo. Detrás de la barra más de lo mismo. Esta es la enésima medida que desde el inicio de la pandemia han tenido que adoptar los hosteleros, especialmente los de Ourense, una de las provincias con mayores restricciones de todo el Estado. Porque esto va y todo así parece que va y, ¿no? Sabes, un día dicen una cosa, después reculan y luego dicen, bueno, ¿para qué cerrar, para qué pechar as tres se podemos estar hasta as once? Pues sí, a sensación de fin de ano, ¿sabes? Cando ven todo mundo así a despedirse, a tomar as últimas cos colegas, ¿no? Porque además sabendo que mínimo, mínimamente habrá un parón de un mes. E luego que non la hacemos, que no veño o Goberno Central, ¿no? O Goberno Central, e diga, vamos a prorrogar esto. Tuvemos os 59 días primero. Luego tuvemos que cerrar por outros motivos nove días. Ahora otro mes, un mes, más o menos, ¿no? Que podrá ser un poquinho menos, podrá ser un poquinho máis. Sí. E menos mal, ¿sabes? Podemos decir que menos mal que nos estamos de raza. Porque hay gente que le ha pechado prácticamente desde que empezó toda pandemia. O sea que no, más o menos, ahora este último mes foi para gastos. Porque temos a o personal prácticamente a todo mundo en ERTE. E bueno, nunca chove con un escamparo. Pues eso, nos quedamos con que será un hasta luego para volver mejores.